Hola, yo soy Deb Soto y me encanta salir y leer. Bienvenidos a este nuevo episodio. Esta vez fuimos a Salinas, Puerto Rico a comenzar nuestro verano en Olympia Water Park en el albergue olímpico. Bueno, lo primero es llegar al estacionamiento y de ahí dirigirnos hacia la boletería. No recuerdo cuánto pagamos en el estacionamiento, creo que fueron 3 dólares. Si compras en línea, vas a seguir derecho. De lo contrario, dirígete a la izquierda en dirección al museo. Te recomiendo escanear este código para que te familiarices con el mapa del parque. Si eres de pueblos limítrofes, tienes un descuento. Debes mostrar el ID de todos los adultos. Nosotros compramos 3 taquillas y el costo fue de 53,98 con el tax incluido. Una vez tengas tus brazaletes, espera el tren que te va a llevar hasta la ola, que es una de las atracciones principales del parque, que incluye atracciones para niños y adultos. Pero si prefieres caminar, igual puedes hacerlo porque tampoco es que esté tan lejos. Bueno, además es que hoy está más fresquito porque está nublado, así que pues también eso hay que tomarlo en consideración. Es importante que sepas que no hacen devolución de dinero, aunque haya inclemencias del tiempo. Pero según su política, si hay alguna interrupción de servicios antes de las 2 y 30 de la tarde, te van a dar un boleto de cortesía. También debes saber que no se permite la entrada de ningún tipo de alimento a los parques, así que van a registrar tus mochilas. Primero nos encontramos con Islas Chiquitines. Esto para nada es como el albergue olímpico que muchos visitamos cuando éramos más pequeños. Este lugar cambió drásticamente y está brutal. La cara de Darren lo decía todo. Importante, protector solar, aunque esté nublado. Hoy es martes, así que puede ser por eso que no hay mucha gente. Y aquí es importante que sepan que la altura máxima para los niños es de 54 pulgadas, que son 4 pies y medio. Esto de verdad que es otra cosa. Es bellísimo. Me encantó, me encantó, me encantó. Yo quería ser niña otra vez. Y aquí los padres pueden acompañar a los niños a todas las áreas, pueden subir las escaleras y todo, pero no pueden tirarse por las chorreras, por lo menos en esta área. Las chorreras que están en Vendaval, el yunque y toro negro requieren una estatura mínima de 48 pulgadas, que son 4 pies. Esta fue la favorita de Darren. Me sorprendió un montón porque es la primera vez que se ha tirado una chorrera tan alta. En este caso tiene que ir acompañado de un adulto, así que fuimos a buscar nuestra balsa. Esta es la ruta para llegar a la entrada. Hay que dirigirnos a la parte de atrás y nos cercioramos de que Darren me diera 4 pies. Luego buscamos nuestra balsita y subimos las escaleras. Esta atracción tiene 3 chorreras. Si te vas por la izquierda, vas a tomar la chorrera en la que nosotros vamos a salir ahora. Darren la pasó tan brutal que volvió inmediatamente. Y yo me puse a grabar desde otro ángulo porque en verdad que esta chorrera está brutal. Algo que tienen que saber es que en todo el parque hay salvavidas y empleados vigilando, pero tienen que estar bien atentos a sus niños. En especial en las chorreras que están en Villanchumbá, porque ellos suben por un área y salen por otra parte que es un poquito más lejos de ti. Luego estuvimos un ratito relajándonos en el laguito encantado. Esto es un sitio perfecto para los más pequeñitos. Ahora vamos a mi parte favorita, la piscina de olas. Alrededor de todo el parque hay cabañas y espacios que puedes reservar si van con grupos escolares, grupos grandes o si quieren hacer un cumpleaños. Aquí yo estaba esperando que aparecieran las olas. Bueno, después de eso yo necesito un descanso, así que me fui a leer un ratito. Esta vez me llevé El Susurro de las Aves, mi libro, porque el 22 de junio tengo la primera presentación en The Bookmark en San Patricio Plaza y pues yo necesitaba ponerme el día con ciertas cositas. Hay sitios de comida en diferentes partes del parque, desde el principio hasta el final. Van a encontrar helado, frappé, en la cafetería hay pollo y papas fritas, empanadillas o pastelillos como ustedes le digan. Hay otra parte que se llama Rico Asador, cerca de las chorreras que tienen pollo asado y arroz con gandoles. Ahora yo me decidí por un frappé de piña que costó $5.59 y mi nene compró un spray por $1.95. Nos fuimos al otro parque, nosotros estábamos en la ola y ahora vamos para Villa en Chumbá y esta vez caminamos hasta allá, no esperamos el tren. Antes de llegar van a pasar por Piedra Chiquita, por si quieren escalar o tirarse de allá arriba. Este lugar es en su mayoría para niños y en el área de racers deben tener una altura máxima de 4 pies y medio. Luego descubrí que los adultos se pueden tirar de las chorreras que están en el vendaval, en las otras no. Te recomiendo mirar el mapa para que tengan una idea de dónde pueden encontrar los lockers alrededor del parque. ¡Gracias! 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 Decidimos comprar comida en esta área, aquí tenían pollo frito, empanadilla o pastelillo y también pizza. Nosotros compramos dos combos de pollo con refresco y costó $18.21 para que tengan una idea. Cuando comenzó a llover, nosotros nos fuimos, esta fue nuestra decisión, pero ustedes se pueden quedar porque el parque no cerró. Incluso el área de escalar y de golf permanecieron abiertos, todo estaba abierto. Según la política en el parque, no se permite fumar, no se permite tomar alcohol ni tampoco traer mascotas. Pero es un sitio que recomiendo ir con su familia, les aseguro que la van a pasar fenomenal y súper súper bien. Si te gustó este contenido, dale like y suscríbete y hasta la próxima.